Estamos en la calle Adolfo Valdebenito, en el número 3439. Hemos llegado hasta acá porque vamos a ver a Nigel Ulloa, un chico, un pequeño que hoy día debe tener unos 5 años. Lo conocimos cuando su madre nos comentaba su caso años atrás, no se le daba esperanza de vida más de un año. Hoy día vamos a conocer la experiencia, el trabajo que está realizando a través del 2% social del gobierno regional con el Club de Leones. Y vamos a ingresar al hogar para ver qué trabajo, qué acción, cómo se está desarrollando y cómo está Nigel, por supuesto, acompañado de su señora madre, de su familia, para ver el desarrollo de este pequeño que conocimos desde su nacimiento. Hola, yo me llamo Laura Quintana, soy terapeuta ocupacional y hoy les quería mostrar un pequeño fragmento del trabajo que se realiza por el proyecto financiado por el 2% social del GORE y que se está impartiendo en la Escuela Especial Club de Leones. Bueno, este proyecto se basa principalmente en trabajar en rehabilitación de niños en situación de discapacidad y orientada a una participación más activa dentro de todos los diversos contextos sociocomunitarios en los que se desenvuelven estos niños. Bueno, acá básicamente ese trabajo es de ir a las casas, ¿no es cierto?, a los contextos hogares de las familias de estos niños, también poder incluirlos dentro de la comunidad, todos los espacios comunitarios o sociocomunitarios donde se desenvuelven acá en la ciudad de Coyhaique y poder entregarles todas las herramientas que sean necesarias para que el niño se desarrolle de mejor manera, ¿no es cierto?, fomentando la autonomía, la independencia, entendiendo estos dos conceptos y también poder ir disminuyendo estas limitaciones que nos encontramos en el día a día, ya como las barreras físicas, sociales y también entregando las habilidades a las mamás, traspasando desde mi conocimiento, desde mi profesión, las herramientas para que puedan apoyar a sus hijos, a fomentar su desarrollo y poder incluirlos dentro de sus contextos, su entorno y que también repercutan en su desempeño más que nada. Y eso básicamente lo que trabajamos hoy en día es un pequeño fragmento de todos los trabajos que hacemos a nivel de familia, de escuela, de organizaciones, de instituciones, donde vamos encontrando como algunas ayudas o orientadas a que ellos se incluyan dentro de nuestra sociedad. Hola, mi nombre es Jessica Ollarzo, soy mamá del niño Nihiru Yoyo Ollarzo, que tiene actualmente 5 años. Él nació con una malformación arteriovenosa cerebral, un linfangioma, fronto nasal izquierdo, también con problemas a la sangre y una trombosis del seno venoso. Él al 5 meses fue operado del tumor, es un tumor benigno que lo ven ustedes acá en la parte ocular, también la parte nasal y al año y medio se produjo una trombosis de la malformación arteriovenosa cerebral, que es superficial y profunda, que hace que le apriete el cerebro. Y quedó con secuelas varias. Él posee unas calcificaciones del cerebro, tiene partes muertas en su sistema cerebral, en la masa encefálica, y también posee válvula delitiativa que hace que el líquido fluya por su cuerpo, botándolo por su orina. Y él aproximadamente tiene una edad cronológica de 2 años, además posee remedios para calmarlo por su conducta y para que él pueda funcionar bien, regular su conducta y evitar infartos cerebrales. Y él quedó con un daño cognitivo, permanente, físico, motor y sensorial. Pero estoy muy contenta con el trabajo del Club de Leones, con el proyecto, con las tías, ya que le han ayudado mucho a desarrollarse. Tanto el área cognitiva, al hablar, también él no sabía caminar, él caminó a los 3 años y medio, con el trabajo de quinesiólogos, de los terapeutas, de las profesionales, de todos los tíos en el Club de Leones. También él ingresó al programa de los proyectos con la terapeuta ocupacional y fue un audiólogo que le ha garantizado un desarrollo más óptimo, un desarrollo que él pueda integrarse a la vida cotidiana, de acuerdo a sus capacidades, obviamente, pero también ya él puede manejarse solo, vestirse solo, hay que tener cuidado con los peligros, hay que, necesita así un cuidado, esté muy permanente las 24 horas. Pero ya puede desarrollarse, si uno lo va a dejar al colegio, ya puede convivir, aún con problemas conductuales, él siempre requiere un cuidado especial. Pero esas falencias que él tiene, dificultades, debido a su discapacidad, su necesidad de colectividad especial, han sido fortalecidas por este trabajo, por el desarrollo del lenguaje, con lo psicomotor, con el desarrollo cognitivo, con el trabajo de las tías, del educador diferencial, con los proyectos de la terapeuta, ha ido fortaleciendo su aprendizaje, sus experiencias son más contundentes, en el colegio él puede socializar también, cosa que no hacía antes, él entró a la Cruz de Leones, para los que no saben, a los dos años. Él no entró, cuando entró, no caminaba, no se sentaba, no hablaba, no hacía nada, era como un bebé. Usaba pañales también, dejó los pañales a los cuatro años, a los cuatro años nueve meses, pero gracias a Dios, con el trabajo del apoyo del Cruz de Leones, de sus profesionales, él ahora con sus cinco años, diez meses, él puede caminar, puede hablar, no fluido como uno quisiera, pero ya se comunica, eso es lo importante, que él se comunica, él ya puede expresar lo que siente, con palabras sencillas, puede trabajar, empieza a diferenciar los colores, los números, a un nivel más bajo, que un niño promedio, que un niño normal, pero lo está logrando, y mi objetivo, mi objetivo con, con integrarlo a estos proyectos, con la terapeuta, con los proyectos del Cruz de Leones, es que él pueda desarrollarse a futuro, que él pueda, con su convivencia, que él pueda desarrollarse, pueda socializar, y pueda autovalerse por sí mismo, aunque él tenga muchas capacidades limitadas, él pueda adecuarse, esforzarse, y desarrollarse, en esta sociedad, que es tan exigente, eso es, mi objetivo como mamá, y muy agradecida, del trabajo, que han hecho, con sus profesionales, Cruz de Leones, muy agradecida, y eternamente agradecida, porque le, le ha servido mucho, o sea, si yo no lo hubiese llevado, como mamá, cuando uno tiene un niño diferente, al resto, con capacidades, con necesidad educativa especial, uno se frustra, y dice, ah, voy a pegar a mi hijo a mí, lo voy a cuidar, y lo suelo proteger, pero con el dolor de mi alma, a los dos años, sin caminar, como un bebé, lo llevé, a la escuela, y ahora vemos el progreso, que él puede caminar, hacer sus cosas, aún con ayuda, con supervisión, pero las está haciendo, y yo estoy muy agradecida por eso.